Pies, la chapa de lo que sería la chapa de la pierna, el metatarso, va y viene por el pie, solo el metatarso, y la pierna que funciona de base siempre es flojita la rodilla, que no se puede ayudar a que la pierna nos ayude. ¡Un gol! Estamos haciendo el todo ya, pulse, sépaslo. Lo mismo se pasa para el costado. ¡Pero hay dos! ¡Perfecto! ¡Probamos la izquierda como para que no quede ahí trunca! ¡Perfecto! ¡Un gol! Estos son los apples, paso básico de tapas. Así empezamos la izquierda. ¡Muy bien! ¡Fuérre las palmas! ¡Entendé! ¡Fuérre las palmas!